Lo cual significa que potencialmente, si soy capaz de llegar a un nivel muy alto en este momento, a lo largo de los próximos 3 o 5 años, ya considero que estoy en un nivel muy alto, pero te hablo de consolidarme, de hacer como muy parte de mí todo. Yo creo que potencialmente puedo llegar a crear un futuro en el que siga siendo un jugador de alto nivel, quizás no de la élite, pero a lo mejor sí un jugador de muy alto nivel durante los próximos 20 o 30 años, hasta el punto de poder seguir disfrutando del juego del póker, quizás. Y aso oficial, no tengo el corona, es que tampoco lo sospechaba, pero es que me obligan a tener el certificado del test y tal para viajar la semana que viene, porque adivinad qué, me voy a España. Ya lo había dicho la semana, bueno, el último episodio, que estaba buscando dónde ir, dónde ir, pero la mayoría de países están cerrados o que no saben exactamente si van a abrir. Y dije, ¿sabes qué? Hace más de un año que no veo a la familia, así que voy a aprovechar para irme al pueblo al menos un mes, mientras está cerrado Estonia, porque así que abran volveré a venir a Estonia. Y precisamente de esto lo hablaba también con unos chicos que conocí la semana pasada en el gimnasio. Estaban hablando español, les dije, oye, ¿estáis hablando español? ¿De dónde sois? ¿Al Pascual? Y me dijeron que eran jugadores de póker y que estaban ahí, porque resulta que en Estonia, yo eso no lo sabía, pero los jugadores de póker también pagan 0% de impuestos, es decir, nada. Así que les dije, oye, pues esta semana voy a grabar con 0% de póker, no sé si lo conocéis. Y me dijeron, pues claro que lo conocemos, tontos, si todo el mundo en el mundo del póker lo conoce. Porque 0% de póker es Elías Gutiérrez, que es una, yo diría que de las personas más mediáticas ahora mismo en el mundo del póker, porque incluso una persona como yo, que no he jugado a póker en la vida, consumía sus contenidos de blogs de YouTube que ha estado creando en los últimos años de estilo de vida, ¿no? Así que no dudé en mandarle un mensaje y, pues, bueno, tuve la suerte de que me aceptó la invitación y ya tenía muchas ganas de charlar con él. Así que nada, sin haceros esperar más, seguro que vais a disfrutar esta charla con 0% de póker sobre estilo de vida, sobre un poquito también cómo se organiza él como jugador de póker profesional con este estilo de vida, los distintos países, los viajes y todo eso, aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. Yo ahora de anime es poca cosa. Siempre me termino remirando One Punch Man. Como te digo, los calvos siempre decimos que somos One Punch Man. No somos muy originales. Exacto. Sí, sí. A mí me ha divertido muchísimo. O sea, yo recuerdo que de los pocos trailers de anime que me han flipado fue el de One Punch Man, en el que está persiguiendo a la mosca. ¿En serio? Sí. ¿Sabes? El tío, el de One Punch Man, para el que no lo sepa, es un calvo, es un super... Vamos, es un bestia de fuerte, vamos, es un tío demasiado fuerte, no se lo cree ni él, de lo fuerte que es y tiene un problema y es que tiene que cazar a un mosquito que está haciendo ruido. Hostia, hacéis bien el ruido, el de mosquito, ¿eh? Y sí, es de experiencia, les tengo un trauma. Y recuerdo el tráiler que iba buscando perseguir al mosquito y pillarlo. Y decía una palmada ahí super fuerte de las suyas. Me he hecho hasta daño yo. Eso es de implicarse, sí. Y el mosquito se le escapaba. Se le escapaba todo el rato. Creo que al final no lo pillaba, ¿eh? Ya lo he visto la serie dos veces, pero claro, hay pocos episodios y dices, hostia, a ver, es cuando sale en el... El que sé que también has visto, porque lo he visto yo viendo tus vlogs, que no lo he visto directamente, pero es ataque a los titanes porque hacías en un vlog eso de los pelos de la nariz y me moló un montón el paquete, que era como de los titanes con pelos en la nariz y que yo me partía, ¿sabes? Digo, ostras, ¿esto dónde lo venden en Japón? Bueno, eso lo vi yo en el Don Quijote de Shibuya. Hay un edificio que se llama Don Quijote. Hostia. Don Quijote. Es Honten con H, pero bueno, se pronuncia Don Quijote. A los que seamos españoles nos hace gracia un poco. Y me encontré ahí el cartulino ahí con los titanes de la serie y tal, y una foto de cómo le arrancaban los pelos de la nariz con la cera. Y lo decidí probar y tal. Y es la polla, ¿eh? Es la bomba, ¿sabes? Yo tenía ya los pelillos en la nariz que se me asomaban, ¿sabes? Sí. Y me lo decía mi chica, oye, estos pelillos ahí no quedan muy bien. Y un día nos encontramos, eso ya lo probé y lo grabé en un vídeo. Es como, es que yo, mira, justo ayer fui a hacerme un test de corona y me dijeron, wow, te van a meter ahí el que vas a desear que te metan la prueba analmente, ¿sabes? Que a veces me cae una prueba de corona anal. Ah, pues claro, me he hecho a mí. Sí, me esperaba lo peor, me metieron esto por encima de la nariz, pero no llegué a que me cae la gota del oro, ¿sabes? Sino que fue como ahí, pero tampoco era tan mal, ¿sabes? Sí. Y no sé si no has tenido test de corona tú para compararlo con el mismo daño y tal. No, no tenía ninguno todavía. Vale, vale. Yo para viajar... No saliste de esta. Claro, mira, ¿sabes qué? Es que me cierran Estonia y claro, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy en casa, en vez de café estoy con Monster, que casi nunca vivo. Es curiosidad, tío, de charlar contigo sobre países de Eastern Europe, de toda esta zona, porque yo estoy valorando irme ahora en mayo a algún lado. Oye, pues te esperaré. Bueno, yo me voy a España ahora el lunes, pero voy a volver cuando abra en Estonia. Pero lo quería enlazar con esto también, porque justamente estaba en el gimnasio la semana pasada y vi a dos chicos ahí, pues levantando pesas y hablando en español. Y digo, hombre, que sois españoles, no sé qué, sí, no sé qué, de Málaga. Dice, somos jugadores de póker. Y digo, hombre, esto, digo, no me vendría de cerca unas semanas atrás, pero ahora sí, porque voy a hablar con Ceros Póker. Seguramente os suena. Dice, hombre, sí, claro. Eres mediático, ¿no? En estos círculos y demás. ¿Mediático en dónde? O sea, jugadores de póker y tal, todo el mundo te debe conocer, entonces. Bastante gente de la comunidad de póker me conoce, sí. O sea, no diría que soy nada mediático en tema normal, en gente, digamos, que no conozca el póker. Diría que hay gente que conozca el póker seguramente de los demás. Claro, yo te conocía porque igualmente tienes los contenidos que es de lifestyle, ¿no? Aunque menciones el póker. Es como yo, a lo mejor creo contenidos rollo podcast, pero voy mencionando de vez en cuando, pues, los negocios online. O sea, en qué toco y estas cosas. Supongo que vendría a ser el equivalente, pero con muchas menos visitas en cuanto a comparación de YouTube y demás. Te quería preguntar entonces, porque claro, les dije, pues sí, voy a hablar con Ceros Póker, con Elias. Y me dijeron, claro, yo les pregunté, yo estoy en Estonia porque tengo una empresa aquí que está a 0% de impuestos desde el 2019. No tendría que venir aquí. Sociedades, ¿no? Sí, exacto. 20% de dividendos. Exacto. 0% desde el 2019 que estoy aquí. O sea, perdona, que abrí la empresa ahí y no tendría por qué vivir en Estonia. Pero digo, a lo mejor pagar algo de impuestos aquí, 20% me pago poquitos dividendos y me sale a cuenta, ¿no? Y claro, les pregunté, ¿por qué estáis en Estonia? Y me dijeron, ¿qué 0%? Y digo, coño, eso no lo sabía. Tú, bueno, seguro que lo sabes, pero ¿lo habías considerado que de Estonia antes que Georgia, por ejemplo? Sí, bueno, Georgia es un 0. Es una zona territorial de impuestos. Es decir, hay muchos países en el mundo en los cuales todo lo que tú ingreses, que provenga de fuera del país, que no sea riqueza que generas dentro del país, va al 0%. Hay muchísimos países que funcionan así. Europa, la mayor parte de los países de Europa, no. Pero la mayor parte de los países de Asia, por ejemplo, funcionan de esa manera. Y Estonia yo era consciente de que tenía un modelo muy novedoso, que era un impuesto de sociedades del 0%, lo cual te permitía, pues, obviamente, reinvertir todo lo que vas ganando en tu propio negocio. Está guapísimo, desde luego. Me parece, de hecho, yo personalmente creo que es el modelo del futuro para los países desarrollados. No sé si lo van a implementar y demás, porque al final va en contra de lo que el político desea para sí mismo. Por lo tanto, es jodido. Pero que un país como Estonia lo esté haciendo y que esté creciendo y que esté funcionando es un muy buen ejemplo, yo creo. Y luego, de la forma que funciona, para el que no lo sepa, es que luego, cuando tú ya te vas a pagar a ti mismo de tu empresa, ya pagas un 20. Que también es un nivel de impuestos extremadamente atractivo, ¿no? Claro, porque es plano. Está bien, ¿verdad? Estonia es un país desarrollado a día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, o sea, había leído cosas y al fin y al cabo tenía la empresa, no tienes por qué venir aquí a vivir aunque tengas empresa en Estonia. Pero, claro, empecé a mirar estadísticas de cómo ha funcionado el país, la política está liberal y tal. Y me quedaron unas ganas. O sea, yo había vivido por países del norte, pero Estonia, yo como soy muy catalán y me gusta gastar poco, entonces el nivel de vida es más bajo. Pero está pillando ya los sueldos casi como los de España, en plan, en la media y demás. Y bueno... Superará, supongo. ¿El qué? En breve lo superará, supongo. Sí, no me extrañaría porque con las políticas del buen hacer, para decir, de sentido común al fin y al cabo. Claro, un 20% de impuestos personales, planos, ganes lo que ganes, está súper bien y tiene sentido. Sí, se influye muchísimo para bajar el paro también, ¿no? Imagino que el paro ya estará bien. Porque cuando una empresa no tiene que, no se las hablea de base, puede invertir en contratar más gente y cosas de ese estilo. Claro, además es para intentar hacer una gestión eficiente porque en la crisis del 2008 lo que hicieron fue despedir al 40% de los funcionarios para digitalizar del todo su gobierno. Y claro, eso es un movimiento muy arriesgado, ¿eh? Sí, o sea, supongo que les tiraron mierda en algún momento, pero con los años se ha visto que es de lo mejor que habían podido hacer porque ahora se ve los pocos costes públicos que tienen en burocracias, cosas así, y eso es brutal. ¿A ti qué? ¿Por qué decidiste? Va, pues me voy a Georgia, Japón, ya sé que fuiste ahí porque aparte de cómo funciona, pues te encanta, ¿no? Ahora también hablaremos de eso, pero ¿por qué decidiste? Va, pues Estonia, aunque esté bien, pues no me gusta mucho o... No, no, no hubo un proceso de descartar Estonia como tal, nunca existió esa cosa. Yo concretamente me interesó Georgia más que nada por la parte personal, no tanto por la parte de empresa, pero ni siquiera era como que me interesara muchísimo. Me interesó ir a probar. Es un poco lo que yo vengo haciendo los últimos siete años. He vivido en muchísimos países y no en todos ellos he residido como residente, es decir, he estado un rato, o sea, he estado tres meses, cuatro o cinco meses, y luego me cambiaba. Cuando me aburría de un sitio, pues me iba al siguiente, ¿no? Y he hecho eso con Georgia en 2019, pero lo hice anteriormente en otros muchos sitios como Reino Unido en 2014, Tailandia, Filipinas, Australia, Corea del sur, obviamente, Macao, Canadá y Japón, y no sé si me dejo alguno. Alguno habrá por ahí que he estado tan bien, pero menos tiempo, ¿no? Te hablo de los que he estado más tiempo. Y Georgia fue eso, era un sitio que era interesante, más que nada por las facilidades, por las facilidades y por lo sencillo que era todo. Era un sitio que no vas a tener dolores de cabeza, yendo allí, seteándote, y luego el sistema bancario, puras nueces. Yo siempre había tenido muchos problemas siendo jugador profesional de póker porque me faltaba un banco que fuera friendly con los movimientos de dinero. Pero a los bancos, a muchos bancos, no les gusta eso. O sea, quieren que seas funcionario, que sepan exactamente lo que vas a cobrar cada mes, o cosas de este estilo. No les hace gracia una persona que trabaja con su propio dinero, como tal. En Europa en general los bancos están bien, pero si tú te quieres poner a transferir dinero fuera de Europa a Estados Unidos, a un país asiático, o cosas de ese estilo, para ir a jugar un torneo, un casino, cosas de este estilo, muchos bancos no les gusta eso, o muchos bancos te van a intentar cobrar altas comisiones de cambio de divisa. Si tú imagínate que me quiero enviar dinero a Hong Kong, a Macao, que diga, al Wynn, en Hong Kong Dólares, que se usa la divisa Hong Kong Dólares para jugar al póker allí, ¿vale? Pues me iban a cobrar ahí, pues, un 3 o un 5% de mi dinero, que si me quiero enviar, qué sé yo, 50.000 euros o algo así, cosas de ese estilo, mucho dinero. Te vas a estar ahí pagando todo el rato cada vez que te muevas de un sitio a otro. Entonces, Georgia me interesó mucho por el tema del sistema bancario. Tienen varios bancos muy buenos, un online banking cojonudo, muy intuitivo, muy cómodo, muy moderno, y cuenta multidivisa en todas las divisas. O sea, yo puedo ahora tener dinero en cualquier divisa, prácticamente que yo quiera, y moverlo con libertad en un país que además es muy friendly con todo el tema del gambling. Muy friendly, o sea, no hay problema. Tengo banquera privada, si tengo un problema, le mando un WhatsApp, oye, que esta transferencia no me tal. Esos son servicios que en Europa o en Asia los consiguen los mega ricos. O sea, la gente tiene muchos millones de euros, tienen ese tipo de cosas, pero Georgia, como es un país más pequeño y, digamos, más humilde, digamos, es un país en vías de desarrollo, como se suele decir, ¿no? Puedes obtener este tipo de servicios más fácilmente siendo una persona que viene de Occidente como tal. Claro, supongo que Georgia es el mismo rollo que Estonia, ¿no? Si no se las buscan para buscar gente de fuera y traer un poco de dinero y hacer las cosas fáciles y tratarse al Estado mismo como si fuera una empresa en sí, ¿no? De voy a ofrecer algo bueno a buen precio, buenos servicios para que vengan de fuera, si no lo tendrían bastante más difícil, ¿no? Porque hay pocos habitantes y demás. Aún así, claro, tu intención, si no me equivoco, es tener como ciertas bases alrededor del mundo, ¿no? Porque dices, ostras, a lo mejor quiero pasarme unos meses aquí y no moverme hasta dentro de o dos meses o dos años, ¿no? Y tenías muy claro que Japón sí o sí, que te encanta Japón. Yo tengo muchas ganas de, a raíz de tus blogs, precisamente, de decir, ostia, pues a ver cuándo puedo ir a visitar. Supongo que consideraste Georgia como una posible base, pero al final que no te gustó del todo como base y tal. ¿Cuál fue la conclusión final después de pagar un poquito de impuestos y tener esa buena experiencia bancaria? Pues nada, una vez ya has ido allí, ya te quedas con esa estructura bancaria montada que te sirve para el futuro, lo cual está cojonudo. Y la experiencia fue overall muy buena, diría, en general, pero no diría que es un país para residir. Por ejemplo, yo creo que en Tbilisi, que es la capital donde yo vivía, una de las cosas que debería hacer el gobierno inmediatamente es hacer una transición a vehículos eléctricos lo antes que puedan, porque además allí se usa un tipo de gasolina que contamina mucho y es una verdadera pena porque la ciudad es preciosa, la gente es muy amable. En términos generales, es un país que además tiene unos índices de delincuencia inferiores a la media de Europa, que eso te sorprende en muchos países. Es decir, muchos países pobres suelen tener mayores índices de delincuencia, pues es el caso contrario. Una de las cosas que hicieron muy bien en Georgia fue eliminar la delincuencia y no hay apenas delincuencia, o en índices muy menores en comparación a lo que podemos tener en Europa, en muchos sitios. O sea, Londres es infinitamente más peligroso que un Tbilisi, por ponerte un ejemplo. Y a mí lo que me echa para atrás es la polución, tío. Que yo sé que estoy allí viviendo, salgo a la calle y yo sé que no soy fumador, yo sé que estoy fumando cada vez que respiro allí, por ejemplo. Y son cosas que considero muy perjudiciales. Luego también tuve un poco de mala suerte con el piso en el que me metí porque había varios vecinos de obras y las obras allí se termizaron. Te hablo de ocho meses de obras, de taladros, de que no me dejaban dormir, de esas cosas. Pero diría que al margen de las cosas que fueron circunstanciales y tal, el motivo principal para no vivir en Georgia en este momento, en mi opinión, es la polución. Y si el gobierno de Georgia de allí hiciera algo para mejorar eso, sería un destino de cojonudo. Hostia, ya ves. Entonces, bueno, estaremos pendientes. No creo que hagan este cambio así como de un día para otro, pero seguro que escuchan este podcast y dirán, vale, pues vamos a hacer el cambio. Está complicado, pero ojalá. Sí. Entonces, ¿el plan qué es? ¿Tener X cantidad de bases en Europa, bueno, alrededor del mundo? ¿O una o dos? ¿O cuántas tienes algo en mente en este sentido? Yo aspiro a conseguir el máximo grado posible que exista en la realidad del mundo actual de libertad personal y económico. O sea, si pudiera, me gustaría ser una especie de persona que no está sujeto a, digamos, nada de lo que... porque al final el mundo actual en el que vivimos sigue siendo un mundo muy oligárquico, ¿no? Hemos cambiado monarquías o dictaduras por democracias parlamentarias, que al final son la elección de unos pocos oligarcas que elige la gente, pero siguen siendo unos pocos los que, digamos, mueven el bacalao, ¿no? Sí. E incluso me cuestiono la... me cuestiono... o sea, creo que la democracia es el mejor sistema posiblemente que hemos conocido, pero me sigo cuestionando que sea un buen sistema, porque al final es la tiranía de las mayorías sobre las minorías, ¿no? En democracia muchas personas se pueden hacer... se pueden poner de acuerdo para hacer algo profundamente injusto. Y eso es algo que puede suceder, ¿no? Entonces, yo sinceramente, sabiendo como soy, que soy completamente insignificante en este mundo, como cada persona individual, no te digo que sea lo que vaya a hacer siempre, pero de momento me gusta mucho la idea de montar mi vida de tal manera que esté lo menos expuesto posible a ser un peón de este sistema. Y el broker en ese sentido me ayudó mucho, porque al no tener jefes y tal, puedo moverme con libertad. Claro, y supongo que el hecho de tener bases en distintos sitios, pues dices, o sea, si algo de aquí no me acaba de gustar, pues me voy a la otra punta del mundo, las antípodas, ¿no? Entonces, ¿que una casa en cada país, ciento y pico casas, sería el plan final o qué? Ah, que va. Por supuesto que no. Bueno, también yo creo que es muy interesante lo de cambiar de aire de vez en cuando. Yo creo que los cambios son muy positivos, ¿sabes? No es como que estar siempre en el mismo sitio sea lo que tiene por qué ser correcto. A lo mejor te encanta estar en la primavera y en el otoño de Japón, pero cuando entra el frío intenso o el calor intenso, dices, hostia, a lo mejor hay un sitio mejor en el que estar, ¿no? Otra de las cosas que intento que guíe mucho mi vida, aunque obviamente en el último año ha sido un completo fracaso por motivos obvios del corona, pero una cosa que intento que reine mucho mi vida es lo de estar en cada sitio en el mejor momento en el que se pueda estar en ese sitio, ¿no? Si tú, por ejemplo, cuando en invierno en Tokio se pone el clima muy feo porque hace mucho frío y no es tan agradable estar allí, coges y te vas a un Macao o a un Hong Kong o a un sitio de estos que están a 20 grados, tu calidad de vida en invierno es mejor. Sigues teniendo una vida más divertida, al menos a nivel de ambiente, ¿no? Y a lo mejor te apetece un cambio, ¿no? A lo mejor estás en la cultura, o sea, estás viviendo allí en a... Yo al final vivo en mi propia burbuja, ¿no? Tengo mi propio trabajo, mis propias cosas y disfruto de un entorno que hay en Japón que me encanta, ¿no? Pero si a lo mejor te cansas un poco y te apetece algo más intenso, te vas a Hong Kong, por ejemplo, que es una ciudad súper viva, súper intensa, de gente súper inteligente también, la gente de Hong Kong creo que ranqueaba los números unos en coeficiente intelectual, no sé si lo sabes. ¡Guau! Hong Kong es un sitio increíble. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero lo que tiene es que no te aburres. Claro, supongo que a todo esto lo podemos resumir todo a una palabra que a mí me encanta y que es lo que yo estoy buscando siempre en mi vida, que es libertad, ¿no? Claro, libertad personal y económica. Si tienes las dos, tienes la máxima libertad posible, supongo. No sé si hay alguna cosa más que me esté dejando. Sí, yo creo que sí, libertad, bueno, personal también incluye, supongo, localización, ¿no? Al fin y al cabo, el poder ir donde quieras, cuando quieras. Claro, y a día de hoy es una pena, obviamente, que para poder tener este estilo de vida hace falta dinero, obviamente. Es una putada que mucha gente no se lo puede permitir, pero yo por lo menos trabajo y me esfuerzo mucho por poder permitirme vivir de esta manera, porque siento que me hace más feliz. Sí, totalmente. Esto es una de las cosas que se ve que transmites mucho, ¿no?, en tus blogs y demás, que la busca esta constante de la felicidad, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos, ¿no? Yo siempre digo que la felicidad es este subproducto de nuestro estilo de vida. Si en tu día a día estás contento y tal, pues te sientes como feliz, ¿no? De, guau, qué bien que estoy y tal, Pascual. ¿Tú tienes algún tipo de, yo qué sé, como rutina o hábitos que dices, guau, cuando esto se cumple, estoy súper feliz? Por ejemplo, en mí es, pues, irme a dormir bastante pronto, levantarme sin alarmas, pero también pronto el cafecito, trabajar con el portátil y esa media parte del día, si está cumplida, digo, guau, qué bien me siento. ¿Hay alguna cosa en estos hábitos y tal en ti que digas, guau, esto se tiene que cumplir y es genial? Sí, pues fíjate, si tuviera que decir una cosa que creo que es muy importante para mí en este momento, diría que es el descanso. ¿Descanso en plan dormir o de mental en todos los sentidos? Descanso de desconexión de trabajo, porque yo tengo, yo me he ido al otro extremo de, o sea, yo me he ido al extremo de trabajar más de la cuenta y de hacer más cosas de la cuenta hasta cierto punto, ¿no? Y de cargar más de lo que debía cargar, lo cual en algunos momentos me ha hecho quebrar un poco. Y de hecho en 2021, en lo que llevo de año, he pasado varios momentos de salud así un poco feos. Y en este momento lo que más valoro sinceramente es cuidar la salud, fíjate lo que te digo. Me encanta trabajar al final y todo eso, pero diría que la clave es el balance. La clave es el encontrar el balance adecuado. Yo, por ejemplo, en Tokio lo tenía muy bien montado. Tenía diferentes espacios para cada cosa, ¿no? El espacio para disfrutar de la vida, para evadirte, para pensar en todo, menos en trabajo. Y tenía un espacio específico para trabajo. Creo que eso suma mucho, ¿no? Y aquí en Londres, por ejemplo, solamente tengo cama y estudio. O sea, tengo un lugar en el que duermo y un lugar en el que trabajo y no puedo salir de esas dos cosas. He hecho mucho de menos poder salir a restaurantes o cosas de este estilo, que era de las pocas cosas que hacía antes, que me sacaban de casa, ¿no? Y no sé, estoy un poco rayado últimamente con el tema de la salud y todo eso. Sí, bueno, te entiendo perfectamente. Mírame a mí, la cama está con la manta de abuela que tengo aquí. Por eso digo que me voy de Estonia, porque me cerraron este jueves, hace un par de días, y dije, voy a mirar billetes, cómo están de los países abiertos. Y digo, ¿sabes qué? Me pillé un vuelo para el lunes para ir de vuelta a España, que hacía un año y medio que no veía a la familia. Y de momento me estaré ahí con mis padres hasta que abran Estonia, que debe ser, han dicho un mes, pero a ver, después ya se verá. Te quería preguntar entonces, ¿por qué te hace tilín Estonia? ¿Es un poco porque no has estado mucho por el norte? ¿O sí has estado? ¿O es el cambio de aires debido a sentirse tan atrapado que nos sentimos muchos, sobre todo en países con lockdown y tal? ¿Qué es el que te hace tilín de Estonia? O sea, de Estonia no diría que siento tilín como tal para ir, porque, por ejemplo, no tengo claro el clima, si me va a gustar. Diría que, por lo general, el norte de Europa no me resulta muy atractivo, a pesar de que hay excelentes países. Y me gusta más vivir en un hemisferio más central, diría. Ah, vale. A la excepción, quizás, de Australia. Australia me parece la hostia, también. Yo estuve ahí viviendo unos mesecitos y después pasé a Nueva Zelanda y me gustó aún más Nueva Zelanda. No sé si has estado. No, he estado en Sydney y en Melbourne, nada más. Qué guay. Cuando vuelvas ahí a Australia, dale una oportunidad a Nueva Zelanda, estoy seguro que te va a molar mucho. Entonces, ¿dónde estabas pensando...? Dime, dime. No te iba a decir, de Nueva Zelanda lo estuve explorando para ir a algún momento, pero vi que el housing estaba duro, carísimo. O sea, te hablo de casas, hay ahí 3.000 a 4.000 o 5.000 euros al mes de alquilar. Claro, sí, es un mini... Sí, vale, vale, vale. Sí, entendiendo perfectamente. Yo, claro, como en ese momento iba como de habitaciones de Airbnb, ahora ya no puedo, ahora un estudio para estar a mi bola porque si no, no puedo. Pero, claro, te entiendo. Entonces, ¿dónde me has dicho antes? Has dicho que en marzo estabas mirando de tal vez poder ir a otro sitio. ¿Dónde te gustaría ir ahora tienes...? Marzo no, mayo. Diría que... Eso, sí. Es que también depende de la cantidad de países que abran. Ah, claro, sí, depende muchísimo, claro. Pero con lo que sí está abierto ahora mismo, me está haciendo Tilín Montenegro. Vale. ¿Conoces algo de Montenegro? No, 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 no he estado nunca por ahí. Es que yo, como te digo, me guío mucho por el precio. Aunque tuviera 10 millones de euros en el banco, estoy con una mentalidad esta de catalán calvo que decir, ostras, si puedo gastar menos, mejor Estonia antes que Noruega, ¿sabes? Sí, pues Montenegro es un país muy económico. Diría que es de media igual, un 20 o un 30% más barato que España. Así de media. O incluso quizás un poquito más. Y es un país que ya está empezando a ser muy interesante. Es precioso a nivel de paisajes y de cosas de este estilo. Es una belleza. Una belleza por descubrir. Y tengo mucha curiosidad por visitar Montenegro. Y luego, aparte de eso, es uno de esos países en el mundo que también está tratando de ser más rollo Estonia. No diría que igual. Porque el modelo de Estonia yo creo que es probablemente el mejor. Pero Montenegro, por si no lo sabes, tiene un impuesto de sociedades del 9% y un impuesto de persona física, de income tax, del 9% también. Y de dividendos creo que es lo mismo. Bueno, no lo sé. No estoy 100% seguro. Pero anda por el 9. Todo. Flat. Para todo el mundo lo mismo. Y es un sitio precioso. Y barato. Y cultura muy interesante también. Así que tengo ganas de explorarlo. No porque me vaya a convertir en residente allí ni nada del estilo. No tiene por qué. Pero tengo ganas de ir a cambiar de aires. Sobre todo eso, a cambiar de aires. Me apetece irme a algún sitio. No sé a dónde, pero puede ser que Montenegro sea un destino al que vaya. También me interesa visitar Dubái. No he estado nunca. Para ver qué tal es. Por curiosidad. Y por lo general me gustaría evitar Europa. Estoy un poco aburrido de Europa. ¿Cuál es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que fuiste por España a visitar familia, amigos y demás? Pues un par de años igual. Guau. Incluso más que yo. Eso que ya llevo un año y pico que nunca había estado tanto tiempo sin ver a la familia. Sí, yo voy a ir la semana que viene también, creo. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Tú vas por la zona del sur, ¿no? Sí, Andalucía. Vale, Andalucía. Sí, muy bien. Es que, claro, da que pensar, ¿no? Con todo esto de... Tener la libertad es como un poco la paradoja de la elección también. Porque, claro, si estás trabajando en un sitio físicamente sabes que tienes que estar ahí. A lo mejor te buscas vacaciones dos semanas al año y ya está. Pero en nuestro caso es como que eso también chupa mucha energía, ¿no? Tú lo notas cuando dices ostras, es que tengo que cambiar de aires. Yo, por ejemplo, me paso como un par de días que estoy desconecto totalmente de trabajo, de proyectos y me pongo a buscar vuelos, Airbnbs... Sí, exacto. O sea, lo que nosotros hacemos tiene muchos lados muy buenos. Pero incluso la persona que está acostumbrada a un trabajo normal, digamos, de los que tienes unas vacaciones y usas esas vacaciones para ir a algún sitio. Quiero decir, incluso las personas que tienen más estructurada su vida, digamos, incluso ellas son conscientes de la paliza y de la tocada de cojones que es mudarte de una casa a otra, por ejemplo. O sea, es una mudanza que no le gusta a nadie. ¿Verdad? Sí, sí. Y cambiar de entorno no le gusta absolutamente a nadie, pero existe una solución para esto al final, que al final lo da el dinero todo. Y es tirarte igual una época, como hacemos tú y yo, en la cual viajamos y conocemos, nos exponemos... Porque de esa manera es cuando sabes lo que te gusta y lo que no. ¿Sabes cómo sé yo que Japón es el sitio que más me gusta para estar en X momento si no he experimentado vivir allí y en otros muchos sitios parecidos o no tan parecidos para saber cuál de los dos me gusta más? ¿Cómo lo sabes si no lo experimentas? O sea, el país en el que tú naces no tiene que ser el mejor país para ti. O sea, tú por tu propia personalidad o por tus propios intereses... O sea, no tiene ni que ser de trabajo. Puede ser simplemente una parte de la cultura que te atrae mucho. A mí de Japón, por ejemplo, me atrae muchísimo la cultura del respeto. Todo este tema de la... Por ejemplo, en España, todo el tema de la dureza que hay en el trato humano en muchas ocasiones que mucha gente, digamos, incluso tiene opinión de todo aunque no tengan ni puta idea de lo que están hablando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como Twitter, sí. Yo la prudencia, por ejemplo, que percibo en el ambiente y en la forma de la comunicación, en toda la comunicación que hay en las interacciones humanas de Japón, yo valoro mucho esa prudencia a la hora de comunicarte, ese respeto, ese no tratar de incomodar, pero no es tanto por no incomodar también sino por no joderle el día a otra persona. ¿Sabes? El hecho de que tú vayas por la calle y no hay gente dándose voces, ¿sabes? Es una... Se siente armonioso. Yo, por ejemplo, eso encaja mucho con mi personalidad. O sea, yo no tendré los ojos así ni seré nunca parte de esa cultura como tal, pero esa parte de la cultura me hace sentir como en casa. ¿No? Entonces, es lo que te trato de decir que el país en el que tú naces no tiene por qué ser el mejor para ti y viajar mucho y conocer te permite encontrar como lugares que te hacen sentir muy bien y no necesariamente todo el tiempo, sino a lo mejor en un momento particular. Entonces, yendo a lo que tú comentabas, yo creo que existe una solución para toda esta tocada de cojones tan tremenda que es mudarte cada poco tiempo. O sea, lo de mudarte cada tres meses, cada seis meses o cosas de este estilo te acaba quemando una barbaridad. Yo en 2000, o sea, a mí me quemó tanto que tomé una decisión que a nivel económico era muy cuestionable, que era la de comprarme una casa en Tokio, porque yo como jugador de póker uso mi dinero para generar más dinero, por lo tanto me descapitalizé un huevo comprando una casa en Tokio. Pero es que yo sabía que eso me daba otras cosas, que el dinero no me podía dar, una estabilidad, un sentirme de otra manera. Entonces, yo ya sé que eso, en circunstancias normales sin coronavirus y demás, yo sé que ese es un sitio seguro para mí y es un sitio que es ya muy fácil. Yo sé qué aerolínea me gusta, yo sé qué sitio me gusta para vivir en Tokio, lo tengo completamente todo preparado para mí. Tengo ahí mi estudio, todo montado, o sea, como tal, vine a Londres, me compré un teclado nuevo, quiero decir, no viajo ni con teclado a día de hoy. O sea, quiero decir, quiero tener mi sitio preparado, yo aspiro, no lo he conseguido ni de coña todavía, pero yo aspiro algún día a viajar con maleta de mano. Eso sería la bomba, ¿no? ¿Cómo consigues eso? Pudiéndote permitir tener, pues igual, dos o tres sitios fijos que son tuyos, que te pertenecen, en dos o tres sitios que te molan, ¿no? Y ahí es cuando lo experimentas en el máximo esplendor, ¿no? Pero eso es, digamos, la vida ideal ahora mismo para mí, que tengo 31 años recién cumplidos, en este momento, ¿sabes? A lo mejor en cinco años o en diez años quiero tener hijos o me siento de otra manera, ¿no? Entonces. Sí, porque eso, los que nos escuchan, al igual que yo, pues no teníamos mucha idea de la trayectoria de un jugador profesional de póker como tú, porque sé que también tienes otros proyectos como es la formación también relacionada con el póker, pero ¿cuál es el tiempo en el que un jugador de póker, o sea, tú puedes estar jugando el póker hasta los 80 años o esto la cabeza no es capaz de manejarlo? No me lo imagino, la verdad. Bueno, hay gente que se ha retirado súper, súper adulta, o sea, no sé, un Doyle Branson, leyenda del póker jugando, no sé cuántos años tiene, pero el tío muy mayor jugando ahí el póker contra todo tipo de personas, ¿no? Seguramente poderse pueda, o sea, no lo sabemos. O sea, ¿tú te imaginas a una persona de 70 años ahí escribiendo en Twitter? ¿80? Lo sabrá, supongo. Lo sabrá, algo no habrá, sí. Pero es que no lo sabremos hasta que nuestra generación no llegue a ese lugar. Estaba viendo, hace un momento estaba viendo una entrevista de Ibai con Sergio Ramos, ¿vale? Y comentaba Sergio Ramos, hace cinco años una persona con 28 años ya estaba en la fase final de su carrera o algo así, decía, no, bueno, lo que venía a decir es mis 34 años de ahora son los 28 de antes. porque han cambiado las cosas, se conoce más sobre salud, sobre cómo entrenar, tal, 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 y yo ahora con 34 años es como si tuviera 28 y me podré retirar con 40, pero antes los futbolistas se retiraban con 33, ¿no? Y es porque el fútbol también depende obviamente mucho de las cualidades físicas, pero un deporte mental como el póker, yo no tengo ni idea de cuánto puede o no durar, lo que sí que sé obviamente es que empezar tarde es jodido, o sea, empezar muy tarde, con 50, con 60, me parece muy jodido, no digo que sea imposible, pero yo creo que es mayormente jodido porque una persona con esa edad ya tiene demasiadas cosas apuntadas, ¿sabes? Tiene hijos, posiblemente, o sus compromisos, no puede echarle la cantidad de horas que le puede echar una persona joven, quizás. Claro, eso te lo preguntaba a raíz de lo que has dicho, ¿no? De que no sabes si en 5 o 10 años te vas a querer otras cosas comparado con las que quieres hoy, ¿no? Y te lo decía, tú ahora sigues con ganas a tope de seguir jugando al póker y tal, ¿no? Porque me escuché también en tu entrevista con Marca y comentabas que de lo que te gusta del póker, de lo que te gusta más es estudiar. Yo te he visto en tus blogs también que te vas a una cafetería con unos apuntes tuyos así imprimidos y demás, ¿no? O impresos, no sé cuál es la palabra correcta, pero bueno, no sé pronunciar muchas palabras y la gente del podcast ya lo sabe. Y entonces, tú te ves en los próximos años con lo que quieres ahora, con la persona que tú sabes que eres ahora. Si tuvieras que ser la misma persona durante los próximos cinco o diez años, ¿tú te verías igual siguiendo, estudiando póker, jugando los domingos y más días y tal? O dices, o sea, lo que intenté preguntar supongo es si te sientes en tu máximo peak, si ves que las ganas de póker siguen a tope como siempre, o si por el tema de Corona a lo mejor dices, a lo mejor un poquito menos ahora, ¿cómo lo ves eso? Me gusta mucho competir a mí y durante los próximos cinco años tengo muchas cosas que quiero aprender. O sea, hay muchas cosas que quiero profundizar en ellas, digamos, quiero profundizar en ellas y asimilarlas y ser capaz de meterlas conmigo. Y quiero ver a dónde me lleva eso. Y quiero hacer muchas cosas en relación a contenido con YouTube viajando por el mundo y jugando torneos y tal. Yo creo que lo ideal para mí es llegar a un lugar en el que soy muy sólido como jugador de póker. Yo creo que el póker ya está llegando a un lugar en el que es complicado hilar más fino de lo que se hila ya. Creo que no vamos a... O sea, el póker no va a experimentar una evolución demasiado grande en los próximos diez o veinte años, lo cual significa que potencialmente si soy capaz de llegar a un nivel muy alto en este momento a lo largo de los próximos tres o cinco años ya considero que estoy en un nivel muy alto pero te hablo de consolidarme, de hacer como muy parte de mí todo. Yo creo que potencialmente puedo llegar a crear un futuro en el que siga siendo un jugador de alto nivel quizás no de la élite pero a lo mejor sí un jugador de muy alto nivel durante los próximos veinte o treinta años hasta el punto de poder seguir disfrutando del juego del póker quizás cuatro de los doce meses del año o algo de ese estilo que es un poco como coger lo mejor del mundo y luego hacer otras cosas que también te puedan apetecer. Es que el póker al final también tiene como muchas temporadas que son muy atractivas. Ahora en abril por ejemplo se vienen las scoops que son los torneos de primavera que son muy famosos y hay muchos torneos muy chulos. Es una época que siempre te va a apetecer ponerte a jugarla porque hay muchos torneos muy grandes y es excitante y divertido y demás pero a lo mejor un agosto no es el mes para dedicarte al póker o a lo mejor el Elías dentro de diez años quiere tener hijos o quiere dedicar tiempo a su familia y demás. Entonces me gustaría aspirar a construir una realidad en la que puedo seguir siendo todas las cosas que soy. También pienso en el proyecto que estoy montando ahora de mi escuela de póker como en algo que puede potencialmente ser la salida digamos a tener tranquilidad económica a muy largo plazo es decir no necesitar ya tanto seguir ingresando del póker o tener que administrar lo que he ganado para que me dure mucho tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Todo eso un poco a la vez. Claro es lo que pensaba preguntarte también y ya lo has respondido en la propia pregunta pero al fin y al cabo juegas al póker lógicamente porque te gusta porque te da esa libertad de la que hablamos y empezaste a crear contenido porque te gusta también y también porque debe ser una fuente de ingresos que a lo mejor lógicamente no está a la par con la del póker pero que aún así te daba cierta tranquilidad de diversificación a nivel económico porque es un proyecto que también se puede escalar y supongo que no hay techo al igual que en el póker que puedes ir potenciándolo escalándolo y estas cosas ¿no? Fue entonces la motivación principal aparte de que te gusta crear contenido empezaste con el blog escrito después la transición a vídeo y demás ¿fue mayoritariamente de diversificación o fue un poco exactamente 50-50 de diversificación pero también pero a ver como hobby a ver qué tal YouTube empezó como un hobby diría me vino en una época en la que además yo estaba viviendo solo en Canadá y no había mucho que hacer realmente estaba bastante aburrido ¿no? se me ocurrió empezar a hacer algunos vídeos y demás la respuesta fue muy positiva en un comienzo a pesar de que los vídeos eran una mierda seguro y y bueno eso un poco te va un poco como te va picando ¿no? y vas diciendo bueno a ver si lo hago un poco mejor la próxima vez ¿no? y luego va creciendo y y acabas un poco como por accidente creando una comunidad diría repíteme otra vez la pregunta que quiero responderla bien sí si era 50-50 la motivación como diversificación sí exacto vale diría que todo este tema de crear una escuela de póker y de y de hacer YouTube a la vez un poco que estaba siendo jugador de póker era una cosa como que le vi mucho sentido era como vale tengo una comunidad tengo estos conocimientos de póker que mucha gente no tiene puedo hacer esto por esta gente que me está diciendo que quiere aprender a jugar al póker y demás y crear un negocio de ello entonces fue algo que le vi mucho sentido yo me pregunté a mí mismo vale tú a día de hoy eres jugador de póker y te va muy bien estás digamos en tu zona de confort haciendo lo que estás haciendo ¿no? pero ¿a dónde puedes llegar? si hace si persigues todas estas rutas a la vez o sea yo soy muy o sea hay una cosa que yo pienso y que soy muy estricto con ello que es aprendiz de todo maestro de nada o sea no te quieres diversificar hasta el punto de meterte en tareas que no están relacionadas unas con otras ¿vale? eso me parece clave o sea no es uno de los motivos por ejemplo por los que no he querido aprender trading nunca porque no siento a pesar de que sean actividades en la parte de inversión económica además muy parecidas el póker y el trading no he querido aprender sobre mercados no he querido aprender sobre nada de esto no he querido dedicar mi tiempo a eso porque sentía que era algo que no iba a contribuir a mi profesión como jugador de póker pero crear una escuela de póker está relacionado porque para enseñar póker tienes que pensar en póker y tienes que estudiar póker y tienes que estructurar la información por lo tanto sentía que era un negocio que era complementario a mi profesión y por lo tanto y youtube por otro lado sería el sin lugar a dudas la parte que es menos relacionada que está menos relacionada con el póker pero es tan poderoso youtube a día de hoy que diría que ha sido el no sé explicarlo como sí como multiplicador a lo mejor como multiplicador de que te puedan llegar puedes llegar a más gente y tal a lo mejor claro y youtube sí que encaja mucho conmigo en otra faceta mía que es la parte creativa a mí me gusta mucho crear cosas de hecho por eso me gusta tanto estudiar póker la parte que más disfruto del póker es crear estrategias entonces a mí a mí me mola me mola infinito toda esta parte de la creación de cosas no me gusta la de youtube la parte de de hacer el delivery de la información o de venderte a ti mismo el marketing para mí es una actividad que detesto pero con toda mi alma además promociono mucho peor y mucho menos de lo que debo las cosas que produzco habrá gente que no esté de acuerdo con eso pero yo sé que no soy bueno en ello porque me cuesta mucho hacerlo pero la parte creativa de youtube me encanta y yo también pensaba y si el día de mañana no quiero jugar al póker y puedo crear vídeos o puedo mis movidas y ya te digo que gente como yo que nunca nos había interesado el póker en ningún sentido simplemente porque no estaba en nuestro radar de pronto nos encontramos con tus vídeos y que te mola muchísimo el estilo de vida además ya te digo yo no me dedico al póker ni he jugado nunca ni siquiera pero claro me siento súper identificado por lo que es el de ir a los viajes el que te pones ahí a estudiar pues podría ser yo pero en vez de unos papeles de estudio de póker con el portátil ¿no? por ejemplo o cosas así sobre y me encanta esta sinergia que tienes entonces te gusta tanto estudiar que no se me ocurre una mejor persona para enseñar que o sea póker de una persona que es capaz de esquematizar o que es capaz de dividir o de algún modo fraccionar todo lo que es las estrategias o el tema del póker ya lo digo sin entender del tema ¿no? ¿cómo te divides el día o la semana? porque entiendo que habrá jugadores de póker que se las pasarán en el ordenador solo jugando a póker pero si a ti te gusta estudiar ¿cómo es una semana de ceros póker de Elías en división de rutinas ¿no? de ahora estudio ahora estoy jugando al póker ¿cómo lo haces? es muy interesante esa pregunta y lo que funciona mejor para mí es crear como secciones como temporadas en las que voy a hacer una cosa ¿no? cuando diriges un proyecto en el que trabajas con muchas personas hay cosas como que te llegan un poco a la cara se te estrellan contigo ¿no? ha sucedido esto hostia tenemos un problema en desarrollo la gente está teniendo este bug hay que regalar estás un poco metido en muchos sitios en muchos fregados a los que tú inicialmente no tenías previsto meterte ¿no? así que esa parte es complicada siempre hay una cosa de esto que intento resolver en la primera hora o en las primeras dos horas del día intento un poco como quitarme marrones de encima que me han tirado a la cara las dos primeras horas del día mía siempre son algo así y luego ya entramos en lo que yo considero un bloque hay cosas que yo produzco a lo mejor imagínate que quiero producir un curso quiero hacer como una especie de serie de vídeos hablando sobre una estrategia en concreto para el póker ¿vale? pues lo que yo intentaré hacer será sumergirme en esa tarea a lo largo de varios días o de varias semanas intentaré construir mi vida alrededor de crear eso de tal manera que lo que como que que voy a profundizar mucho ¿no? porque siento que cuando hago las cosas de esa manera es cuando me salen los mejores vídeos y cuando me siento más orgulloso de mi trabajo que también es una cosa que me resulta muy importante porque tengo el defecto de ser demasiado perfeccionista que cualquier persona que sea demasiado perfeccionista sabe que es una mierda porque al final produces mucha menos cantidad de lo que te interesa producir pero este tema de crear bloques en los que intento entrar en flujo en ellos es mi forma principal de trabajar entonces luego terminaré esa tarea me iré a mi Trello que tengo un organizador de tareas y miraré las 100 cosas que hay ahí escritas y las que las tengo organizadas por categorías tengo de hecho 12 boards de Trello con sus cosas cada uno para una cosa tengo bastantes movidas está YouTube está la escuela está YouTube y dentro de cada una de esas hay diferentes departamentos digamos está escuela desarrollo escuela contenido escuela marketing o sea cada board es como para una temática tengo 9 personas que trabajan conmigo creo entre 8 y 10 ahora mismo muy seguro ya ni llevo la cuenta pero lo que trato de decir es que iré como creando bloques etapas durarán más o menos en función de la dificultad de la tarea pero me intento sumergir en una cosa todo lo que puedo y es la forma en la que mejor funciono todo lo demás no existe hasta que acabe eso en estos bloques los decides en cuestión de si decides que es más o menos prioritario o es más de lo que te apetece ese día o dices que creo que esta semana me va a apetecer tocar cosas de youtube pues esta semana me va a apetecer según eso o según prioridad diría que es una cuestión de tres cosas a la vez uno es lo que es prioritario definitivamente dentro de lo que es vamos a crear un círculo con tres círculos dentro uno sería prioridad definitivamente otro sería qué me apetece hacer y otro sería es este el momento para hacerlo hay etapas en las que suceden cosas que te permiten hacer algo en ese momento de forma más eficaz te pongo un ejemplo imagínate que yo coincida que estoy en vegas jugando las series mundiales de póker ese no sería el escenario ideal para ponerme a hacer un vídeo sobre cómo resubir en botes no sé qué de póker para la escuela ¿verdad? ese es el lugar para meterle caña a youtube y hacer vídeos chulos para youtube ahora estoy en londres situación de coronavirus ¿qué sucede en este momento? pues este no es el mejor momento para estar focuseando en youtube por lo tanto ¿qué he hecho en 2020? pues decimos mira mi contenido es muy vivo es un contenido de vídeos de viajando por el mundo y demás no se puede viajar no puedo hacer el tipo de contenido que a mí me resulta atractivo hacer para youtube pues hago muchos menos vídeos y he bajado de hacer igual qué sé yo entre 4 a 6 vídeos al mes o 4 a 8 a hacer igual de media un vídeo o dos al mes de media el año pasado y más o menos lo mismo ahora es decir también en esta estaría también el tercer circulito dentro de esta dentro de este tema de oportunidad o sea el mes que viene son los scoops cuando sean los mejores torneos online los scoops me voy a poner a hacer otra tarea distinta pues a lo mejor fuerza un poco mi dirección de flujo a dedicarme a eso y por ejemplo ahora estaré este mes de marzo trabajando mucho mi juego preflop y creando contenido sobre juego preflop en mi escuela porque eso suma a que en abril yo juegue mejor torneos es las sinergias de las que tocábamos antes te retroalimentas buscar siempre sin claro si tienes mil cosas que hacer intentas un poco como relacionar las que tienen más sentido y organizas con lo mejor que puedas y estos bloques este bloque que empiezas después de sacar la mierda de la mañana para decirlo así te dura todo el día o dependiendo hay una zona que dices las dos últimas horas antes de ir a dormir o a estudiar por ejemplo o ciertos días de la semana o como te organizas en el resto de cosas de estudio póker y demás lo que te digo me quito lo primero en la mañana que es cuando tengo más voluntad como se dice en inglés la zona en la que tengo más willpower se dice ¿no? sí sería la zona de la mañana a mí no me pongas a resolver mierdas en la zona final del día porque me vas a joder la noche claro piensas en eso ah vale entonces te refieres a que dentro de este bloque también está incluido el estudio está incluido trabajar en los proyectos jugar al póker hay etapas en las que entro flujo flujo de algo ¿sabes? de lo que sea y me centro en eso me tiro una semana solamente con eso o podrías estar podrías estar una semana solo estudiando a lo mejor o solo trabajando vale yo he tenido etapas de meterme un mes y medio en una cueva y no salir hasta que no he estudiado una cosa entera ¿y qué te motiva tanto de estudiar? porque para los que nos escuchan suena un poco a lo más aburrido ¿no? porque a lo mejor claro para ti que te gusta tanto pero si piensas en un jugador de póker piensas ahí que no sé pasta arriba pasta abajo carta arriba carta abajo cuando yo estudio estoy preparándome para competir claro imagínate a un no sé te pongo un ejemplo un tenista que vaya a competir en Wimbledon o en Roland Garros a lo mejor el tío está ahí entrenando ocho horas al día y demás pero el tío en su cabeza no está estudiando para ese momento está estudiando viendo las luces del Wimbledon está imaginándose ahí a sus mayores rivales entrando por la escena ¿sabes lo que te quiero decir? sí yo estoy motivado perdido imaginándome cómo voy a usar esto que acabo de aprender en contra de esta otra gente que voy a jugar contra ella el mes que viene me parece brutal me parece brutal porque es lo que siempre escuchamos vemos o leemos de que estas personas que tenéis éxito en cualquier campo es porque disfrutáis del proceso como cualquier cosa o sea incluso claro te imaginas durante todo ese proceso eres capaz de estar todas esas horas ahí es como por ejemplo yo lo había dicho en un podcast me encanta la música he intentado de tocar instrumentos de aprenderlos mil y una veces pero no soy capaz de decir ostras yo quiero saber tocar la pieza ya ¿sabes? o quiero ser capaz de hacer esto ya en algo en concreto que no me motiva ¿no? y por eso no soy capaz de continuar la paciencia es el mayor enemigo del resultado sí, exacto por eso por eso me encanta lo que dices ¿no? porque claro cuando has dicho estudiar pienso ostras ¿cómo puedes pensar estar pero ahora tiene sentido ¿no? porque te imaginas cómo lo vas a aplicar te debes motivar ahí viendo y estos apuntes te los haces tú ¿no? claro, claro y había visto en tu blog que hay usáis como programas de ordenador y demás que te has comprado casi un ordenador cuántico ¿no? que necesitas para usar estos programas que sacan un montón de como energía no lleva tanto el póker lo existen programas de estudio que te permiten pues introducir una serie de variables y estudiar una situación para ver cuál es la forma óptima de jugar ahí ¿no? y tú ya sabiendo lo que es el centro de las cosas lo que tiene que hacer un rival y demás si tú por ejemplo detectas que un tío no hace eso pues tú ya sabes que él está creando ahí un agujero en su juego ¿no? imagínate que yo cuando juego contra un tío me doy cuenta de que nunca apuesta tres veces con manos de farol o sea el tío siempre que apuesta tres veces seguidas las lleva ¿no? pues yo por ejemplo tomo la adaptación conociendo lo que él no hace y debería hacer de empezar a hacer mucho más fall con manos que sé que van a perder contra él ¿no? pero imagínate que es al revés imagínate que el tío está todo el puto día faroleando sin parar es un farolero compulsivo que también los hay pues yo ya iré a tomar la determinación de pagar un poco más de lo que debo para explotar esa descompensación en su juego ¿no? entonces ¿cómo aprendes a jugar de esta manera? o sea cuando ya tienes diría yo de cinco para diez años de experiencia puedes empezar a estudiar de esta manera no antes lo que empiezas a hacer es intentar aprender lo que es el punto cero de las cosas ¿aprendes cómo tienes que jugar? sí aprendes ¿cuál es la forma óptima de jugar? porque cuando sabes jugar óptimo sabes jugar explotativo por defecto y jugar explotativo sería saber desviarte vale, vale, vale de acuerdo ya te entiendo entonces el punto cero sería cómo actuaría un robot para decirlo así si todo fuera como tuviera que ir más o menos o punto cero de las cosas es digamos lo que quieres hacer contra una persona que juega perfecta vale, vale sí entonces si una persona juega de forma imperfecta ya sea para un lado o para el otro automáticamente tú ya sabes cómo tienes que jugar contra él vale, de acuerdo te vas para el otro lado y le explotas y le ganas claro porque en esto del estudio me hace pensar que es mucho más comparable el póker al ajedrez por ejemplo incluso más difícil supongo porque hay una una variable de como de azar claro hasta qué punto puedes estudiar al azar esto para las personas que como yo no entendemos el póker no hemos jugado nunca al póker aunque nos parezca bueno un mundo al que adentrarse ¿no? pero ¿hasta qué punto se puede estudiar? ¿siempre hay una parte de azar que dices es incontrolable o crees que todo el azar no cuenta tanto como tal? el azar es un factor irrelevante en el proceso de decisión pero relevante a la hora de gestionar tu dinero y a la hora de gestionar tu cabeza cuando tú gestionas tu dinero en el póker juegas con una gestión de banca correcta y demás tengo un vídeo sobre eso que se llama cómo gestionar tu dinero para tener un 0% de riesgo de quiebra un título un poco picante pero es correcto si la persona que vea el vídeo lo entiende y habla básicamente sobre cómo gestionar tu dinero para siempre poder recuperarte de cualquier mala racha que tengas ¿no? hablamos de no invertir mucho dinero de golpe en una mesa respecto a la cantidad total de dinero que tienes hablamos de jugar muy estructurado gestionando tu dinero y demás ¿no? y luego la parte del azar influye también en tu capacidad en el durante de mantenerte tranquilo y de seguir tomando buenas decisiones es decir si a ti te te revientan 15 veces seguidas es normal que te dices hostia puta me cago en la hostia no sé me sale ya una mano bien no es normal que exista eso ¿no? pero es parte del proceso de aprender a jugar bien al póker ser capaz de aprender a vivir con ello y que no te afecten las próximas decisiones que vas a seguir tomando porque en el póker lo que importa es lo que decides y lo que suceda es una es es prácticamente irrelevante porque si has tomado una buena decisión en el largo plazo siempre vas a ganar ¿no? pero en el medio y en el corto plazo pues el azar está ahí y es muy importante que en el póker exista el factor de azar porque si no el póker sería como el ajedrez siempre ganaría el que es el mejor y eso es un problema porque si eso fuera así en el póker no sería rentable el juego la gente que no juega bien al póker se lo tiene que pasar bien y la única forma de que una persona que no juega bien al póker se lo pase bien es ganando de vez en cuando ¿verdad? entonces es muy importante que la gente mala gane también para que se lo pasen bien jugando y quieran seguir jugando ¿no? es lo que eso hace que el juego del póker sea un juego rentable he sentido un poquito de mariposas porque todo eso que decías se podría aplicar un poco a la vida incluso o sea en vez de decir póker dices vida y dices joder es que ¿sabes? el azar el poder tomar la acción correcta aunque hayas tenido mala suerte o al revés ¿no? esto del mismo modo que hablábamos de esas sinergias con tus proyectos ¿crees que ha habido sinergias de póker y tu vida personal? sí, sí, sí yo intento ser súper metódico súper metódico en todas las cosas que hago por eso me preguntas sobre regulaciones de países y cosas de este estilo y no me lo sé todos pero me sé una muy buena parte de cómo funcionan a nivel político y a nivel de muchos sentidos la mayor parte de los países del mundo ¿no? ahora que tengo que decidir a dónde muevo el culo en mayo y demás son cosas que tomo en cuenta ¿no? intento, o sea conozco mi personalidad sé qué clase de clima estoy buscando sé qué clase de cultura o comida quiero poder experimentar en esa época en concreto del año intento dirigir mi vida de forma súper metódica en este sentido y a la hora de comprar la casa vamos un tiquismiquis yo que no te lo puedes ni imaginar o sea del estilo de tiquismiquis de controlar el 100% de la gastronomía que tengo alrededor de mi casa a 5 kilómetros a la redonda porque eso va a influir en mi calidad de vida cuando vivo ahí tiquismiquis nivel asegurarme de que no existe ninguna carretera de dos carriles de estas que pasan muchos coches ni mínimamente cerca de mi casa pero que al mismo tiempo haya servicios o sea no me quiero ir a una puta zona residencial en la que no hay nada y necesito un coche para vivir porque no quiero tener carnet de coche y me conozco no quiero tener carnet de coche por lo tanto ¿qué ocurre? pues tiquismiquis nivel saber exactamente dónde quiero vivir qué sitio me funciona y cuál no me encanta y tiquismiquis nivel quiero estar aquí en primavera pero en verano quiero estar acá pero obviamente no era tan tiquismiquis hace 10 años cuando me la sudaba todo estaba empezando con la vida pero el póker un poco te lleva a esa dirección de decir quiero lo mejor para cada momento de tal y me mola para mí es un juego la vida me la intento tomar un poco como con esa me la intento tomar como algo que hay que disfrutar también pero al mismo tiempo hay que tomar buenas decisiones en ello ¿sabes lo que te quiero decir? puedes decir me lo tomo como un juego no, no es algo muy serio no es un juego ni de coña pero me lo intento tomar con una mentalidad rollo de venga vamos a hacer esto y lo vamos a disfrutar un huevo y al mismo tiempo vamos a decidir bien ¿sabes? voy a ir al sitio correcto en el momento concreto de mi vida ya sea lo que quiera que sea que esté ya sean cuáles sean las circunstancias que estén afectando a mi trabajo o a cualquier cosa voy a tomar la mejor decisión disponible con mis posibilidades personales en este momento y a ver qué pasa a lo mejor no me gusta si no me gusta pues ya tomaré otra decisión y he aprendido algo que no me gusta o sea también tienes que probar para saber lo que te funciona y lo que no es un poco mi rollo totalmente y me siento súper identificado por eso tenía ganas de invitarte conocerte charlar un rato y creo que con esta idea hemos pasado ya la hora pues nada agradecerte un montón haber venido al podcast ya te digo ya te lo decía por privado hostia es que tengo ganas ya de preguntarte ahí cositas y demás y más que me dejaré en el tintero para un momento pero tal vez por si algún día cruzamos caminos aviones más bien dicho y demás así que el día Ceros Poker muchísimas gracias por venir al podcast un placer tío chau 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 ¡Gracias!